Y vuelve mi sabor Candombe Cállate y no digas más Si me has dejado de amar La culpa la tuve yo mujer Por causas que no te di Por no saber comprender mujer Todo el tiempo que perdí Cállate Por favor Si vas a marcharte Hazlo ya Déjame a mi suerte Con dolor Por todo el cariño Sufriré Como si fuera un niño Por favor Si vas a marcharte Hazlo ya Déjame a mi suerte Con dolor Por todo el cariño Sufriré Como si fuera un niño Música 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Cállate y no digas más Si me has dejado de amar La culpa la tuve yo mujer Por causas que no te di Por no saber comprender mujer Todo el tiempo que perdí Cállate Por favor Si vas a marcharte Hazlo ya Déjame mi suerte Con dolor Por todo el cariño Sufriré Como si fuera un niño Por favor